Con ustedes, el conjunto, Sierra Prada. Bueno, estamos acá con Casti de Yerno Brava. ¿Cómo estás? Contentísimo de poder estar por primera vez acá tocando para toda la gente de la Villa 31. Y como tiene que ser para Mundo Villa, ¿no? Por supuesto. ¿Qué te parece venir a tocar por primera vez acá en la Villa, no? La verdad que una experiencia linda. La verdad que nunca tuvimos la posibilidad de venir. Bueno, gracias a la gente de Igualdad Cultural podemos estar al presente. Y brindar un show para toda la gente que, bueno, que le gustaría ver un show de Yerno Brava y de varios artistas más que pueden venir acá a tocar en el playón de la Villa 31, ¿no? Es como algo raro para la gente, ¿no? Que algo se promocione por Presidencia de la Nación, Cultura para los Villeros. ¿Qué pensás de eso? Y a mí me parece perfecto porque hay mucha gente que no puede llegar a un baile. Y hay muchos chiquitos, niños chiquitos que no pueden ir a un baile. Y poder ver a un show, tanto sea como de Yerno Brava o como de cualquier grupo, ¿no? Que pueda estar presente acá en esto. Para mí es muy importante. Y la verdad que felicito a la gente de Cultura por el esfuerzo que hace y poder traer a las bandas acá adentro, ¿no? Sabemos que no entra cualquiera. Y para nosotros es un orgullo poder estar hoy acá adentro, presente. Y también que no quiere entrar cualquiera, no es que no entra nada más. Claro, que el que no quiere entrar, bueno, a veces lo pintan de una manera que capaz que no es, ¿viste? Y asustan un poco a lo que es toda la gente de afuera que no vive acá adentro. Pero la verdad que nosotros, contentísimos, somos de barrio, somos de barrio, venimos también de... Nosotros somos de zona norte y también, entendés, los chicos vivían en villas. Y siempre estamos tocando y colaborando para la gente de las villas. No tanto en esta, hoy nos tocó acá en la Villa 31, también estuvimos en la Villa de Ciudad Oculta el otro día. En otra villa que estuvimos ahí en la tablada que se llama La Puñalada. Y bueno, siempre tocando y ayudando a la gente y orientando un show para la gente que más le gustaría ver, ¿no? ¿Tus compañeros cómo están de esto, no? Y mis compañeros bien, qué sé yo. Somos todos de barrio, nosotros somos pibes humildes, vos mismo lo pudiste ver acá. Somos chicos que la peleamos desde abajo y tenemos la suerte de poder estar en un grupo que... Que es un grupo de nombre que se llama Yerba Brava y tenemos la suerte de poder estar ahí, ¿no? Como tantos otros chicos quisieran estar en una banda de nombre importante como es esta. ¿Qué pensás ahora de que hay muchos chicos que reviven y se rescatan con cultura, con arte, con canciones? Ya sea el rap, la cumbia, el rock, ¿qué pensás de eso? Está buenísimo. Está buenísimo que puedan ocuparse un tiempo en cosas como esta, que es la música, que la verdad que es algo muy lindo que yo, por ejemplo, yo lo llevo en la sangre y a mí me sacó de muchas cosas que hoy por hoy ya no las tengo y gracias a la música pude salir adelante, ¿no? Y así, como en otras cosas, lo pueden hacer muchos, como en arte, en varias cosas, en actuar, en programas. Ustedes, Juan Mundo Villa, la verdad que felicitaciones. Ustedes, Juan Mundo Villa, la verdad que felicitaciones. Ustedes, Juan Mundo Villa, la verdad que felicitaciones. Que no se pierdan los sábados culturales, esto es Mundo Villa, Huachín, Hierro Dorada.